¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. Fue localizado con vida y trasladado a un hospital Sergio Giovanni, uno de los siete jóvenes secuestrados el domingo en el rancho El Potrillo, en Villanueva, Zacatecas. Además, las autoridades informaron que en la zona, en la misma zona, fueron localizados seis cuerpos, por lo que se trabaja para confirmar si se trata de Jesús Manuel, Héctor Alejandro, Jorge Alberto, Gumaro Santa Cruz, Óscar Ernesto y Diego Rodríguez. La Fiscalía de Zacatecas informó a los familiares de los siete jóvenes secuestrados que Sergio Giovanni Acevedo, de 18 años, y los cuerpos de sus amigos fueron encontrados en una brecha de la Comunidad de la Soledad, ubicada en el mismo municipio donde fueron privados de su libertad, y a pesar de su localización, sus familias aseguran que no han tenido ningún apoyo. No nos han dado bien la información, pero ya está confirmado que son ellos. Ante esta situación, el fiscal, el gobernador, ¿qué les han dicho, señor? Ni siquiera los he visto ni los quiero ver, porque me han dado la cara. Sergio Giovanni, quien fue el único sobreviviente, fue trasladado vía aérea a un hospital, después de su localización, para que sea atendido de una fractura en la cabeza y nariz, y otras heridas que presentaba. Ya en el hospital, Giovanni pudo hablar con su mamá, a quien le aseguró que no estaba involucrado en malos pasos. Pues trae unos cóbulos en la cabeza, a lo mejor lo operan. Tienen sus brazos cortados también. Sí me conoce, pero no tiene noción del tiempo ahorita. A lo mejor es por los golpes, no, no sé. Dijo que, pues él no anda en cosas malas. Dijo, yo no he hecho nada malo. Le dije, yo lo sé, mi hijo, yo sé. Los cuerpos de los jóvenes y Sergio Giovanni fueron encontrados durante los sobrevuelos de búsqueda en un lugar ubicado cerca de la comunidad llamada Casa Blanca, en la zona serrana del municipio de Villanueva, la cual conecta con el estado de Jalisco. Estaban abandonados en la sierra. El helicóptero estaba sobrevolando en la sierra y fue ahí en donde fueron precisamente localizados. Y esta zona tiene una característica serrana que conecta precisamente con el estado de Jalisco. Este lugar ubica a unos 20 kilómetros de este rancho, llamado El Potrerito, de donde fueron sacados los jóvenes la madrugada del domingo y que se encuentra a unos 500 metros de la unidad regional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual no sirvió de mucho el Día de los Hechos. Aquí, este día, los familiares de los jóvenes planeaban dar una conferencia de prensa que fue aplazada. Se supone que ellos oyeron los balazos porque qué tan lejos está de aquí al unirse. Y no se arrimaron, no hicieron nada. En el momento de su secuestro, los jóvenes se encontraban conviviendo alrededor de una fogata con un grupo de amigas a quienes no les hicieron nada, así como tampoco a los familiares que se encontraban dormidos. Con información de Ángel Martínez, Azucena a las 10.